Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Lo que más preocupa a los funcionarios de los CENCINAI es que se pondría en riesgo la alimentación que se debe trasladar a las zonas más alejadas de nuestro país. El mantenimiento de vehículos, la alimentación, infraestructura y el material didáctico de los CENCINAI está en riesgo si se aprueba el recorte de 16% en el presupuesto de estos centros de atención para el próximo año. Es por eso que el personal de los CENCINAI hizo un llamado a los diputados para evitar los recortes y no descartan iniciar una huelga como medida de presión en los próximos días. Vamos a hacer un movimiento de huelga, probablemente. Muchos de los centros no se van a poder abrir, ¿verdad? Porque muchas de esas trabajadoras y trabajadores van a venir al movimiento que nosotros vamos a hacer en días próximos. Una de las principales preocupaciones de los funcionarios de los CENCINAI es que con menos presupuesto no podrían llevar alimentos a las zonas más alejadas y necesitadas del territorio nacional, además que se pondría en riesgo el pago de aguinaldo y salarios para los trabajadores el próximo año. Nos estarían afectando también estas entregas de alimento a las zonas más alejadas, específicamente en la isla de Chira, en Punta Arenas, Lepanto, Jicaral, también tenemos en Guanacaste, lo que es Carrillo, Santa Ana, está Talamanca también, que son zonas con mucha necesidad para la alimentación de estos niños, ¿verdad? En los CENCINAI, tenemos también los chiles en San Carlos, que también son necesarios, ¿verdad?, los alimentos. En el país existen 620 centros de educación y centros infantiles de atención integral. Nada más agregar que el presupuesto nacional para el 2017 debe ser aprobado antes del próximo 30 de noviembre. Con esta información vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Melanie Corrales, un juez, dos auxiliares y un abogado.